... Dos conceptos diferentes o incluso a veces contrarios para desarrollar un tercer significado Quiero poner un ejemplo de una palabra así clip y trapal clip y trapal es un disfrazismo ahora vamos para una palabra ¿cuál es la diferencia entre un término y un disfrazismo? bueno, tu término y una frase ¿cuál es la diferencia entre término y frase? a ver una frase y varias palabras ¿cuál es la diferencia entre palabras y frases? porque al hablar hablamos de una pieza las personas que no tienen alfabetización no distinguen una palabra te escriben de corrido porque así es como hablamos luego la palabra es un concepto un poco diferente de la hora es un concepto de otro ¿qué admite la palabra? que no admite la frase y eso va ocurre en todas las lenguas y en la hora también ¿qué característica? sintaxis la frase tiene sintaxis pero la palabra en agua tiene sintaxis porque se compone de varias así que tiene una estructura interna sintáctica así que esa no es la característica eso sería en español pero no en la otra a ver hay algo que tiene la palabra que no tiene la frase una palabra puede ser ponemos un ejemplo de un tipo de palabra no, 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 pero de un tipo de palabra un verbo un que más adjetivo, sustantivo, etcétera así que una palabra puede poseer característica gramatical una frase no ¿ves? una frase no tiene característica gramatical intrínseca tiene que acaso la de la palabra en la que se compone pero una frase no es susceptible de corrección gramatical el término sí si está mal conjugado si está usando un verbo o un sustantivo, etcétera enseguida no se da cuenta ¿ves? luego la palabra admite primero característica gramatical que en español y en agua se resuelve mediante ¿qué? ¿qué recurso? a ver, ahí tenemos una raíz y además se le añade una partícula modificadora un elemento modificador que puede ser un prefijo o un sufijo generalmente un sufijo y es el que le da característica gramatical ¿quién me dice por ejemplo un ejemplo de un sustantivo ¿cuál es un sufijo? la terminación tl ejemplo de un sustantivo con terminación tl a la clara clacatl atl ¿bien? esto es un repaso muy breve muy rápido tetl tetl ¿qué significa? piedra piedra atl agua clacatl cabre ser humano ser humano hombre o mujer ¿alguna más que termine en tl? soso ¿bocitos? soso bien hay otros sufrimos sustantivos ¿eh? acat acat sochi quiere decir flor acat caña otro sufrimos sustantivos diferentes tli tli tos tli claro tos tli ¿qué más? conejo pan tli pan tli ¿qué dijiste? o tli una buena palabra o tli vino pan tli bandera bandera algo más con tli o tli o tli o tli que es camino y una más o que no sea o tli ni otro tos tli 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 ¿qué significa? ¿qué cosa? blanco no tli tli rostro así es ya lo ha estado bien ¿cuál es la regla para sustantivos terminados en tli? ¿qué tiene de común? ¿todos ellos? ¿qué termina en vocal? ¿qué termina en vocal? la raíz su raíz termina en vocal por lo tanto siendo esa la regla sabemos que el sufrimo es la tli y que todo lo demás es raíz esa raíz puede ser simple o compleja por ejemplo en ácate es simple aquí no tenemos ejemplos de raíces complejas pero por ejemplo en quetzalcóatl la raíz es quetzalcóatl no es radical con la tl ya eso lo convierte en un término en un sustantivo por lo tanto estamos hablando de un radical de una raíz aplicada a un término luego las raíces son las formas abstractas de los radicales y los radicales que son aplicados las formas aplicadas concretas ¿por qué la diferencia? ¿qué tal? ¿cómo te llamaba Mauricio? ¿por qué la diferencia? antes de que son radicales exacto ¿por qué la diferencia entre raíz y radical? raíz radical en español no tiene prácticamente ninguna diferencia una raíz y un radical pero en algo es necesario distinguir la raíz es la forma abstracta por ejemplo la raíz acá es relativa a las cañas o a los bastones o a una serie de cosas acá la raíz cal es relativa ¿a qué cosa? a las casas o a los contenedores a las cajas ¿bien? y así sucesivamente esa es la raíz ahora el radical es la raíz aplicada a un término ¿cuál es la diferencia fonética entre raíz y radical? ¿en qué consiste esa diferencia? ¿si es que la hay? ¿quién dice? en español prácticamente no se da ningún caso de una raíz que aplicarse un término cambia de sonido pero en agua es bastante frecuente gracias a una ley que se llama o una regla que se llama eufonía ¿qué significa esa regla? eufonía buscar la raíz buscar buscar el buen sonido y no conservarlo sino buscarlo por ejemplo tenemos una palabra ¿cómo se dice el libro divino o el libro sagrado? el libro sagrado tiene dos raíces teo de la cual suprimimos el sufijo teo el sufijo sería divino lo divino y amosli que tiene el sufijo tli por lo tanto su raíz es amos anulir esos dos términos ¿qué términos se componen? teo 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 no se dice teo a mos sino teo mos ¿por qué? por la combinación porque esa combinación teo a de tres vocales no eso hay que reducir entonces la regla de eufonía dice la o hay que mantenerla porque en este caso si tú la eliminas el radical la raíz teo pierde su sentido ¿ves? se confundiría con la raíz te así que tú no puedes decir teamos ti puesto que teamos ti ¿qué significa? pierde 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 entonces si quieres mantener esa raíz teo que es tan cortita no te queda la a eso se puede hacer y se mantiene perfectamente el sentido ahora eso significa que la eufonía se aplica según el contexto no se trata de que un sonido rígidamente suprima al otro o sustituya al otro no pueden darse casos contrarios todo depende del contexto lo que busca la eufonía en primer lugar es mejor sonido pero también se apota además por la comprensión es decir la comprensión de término tiene que mantenerse no puede bajar así que al aplicar la eufonía si bien modificas el sonido del radical puesto que ya es de la raíz la raíz amosh queda reducida amosh ven modificaste el sonido pero todavía se comprende ahora si tú le quitas la m por ejemplo ya no se lo comprende luego la eufonía tiene un límite la modificación del sonido de los términos tiene un límite ahora si sabemos que los sufijos que le dan características sustantivas son pli tl ¿cuál otro? li ponga un ejemplo que no sea cali cali no coli coli que buena palabra coli que significa abuelo abuelo a ver o antepasado en general cual li tortilla cual li a ver como se dice tortilla tras cali tras cali ¿cuál es el sufijo? que le aporta características que le aporta le aporta la doble l sino una sola de las l en este caso lo separamos así bien ya empezamos a encontrar la regla eso significa que ¿qué tipo de términos aceptan un sufijo tel? sí, sí por supuesto son sustantivos pero ¿qué tipo de sustantivos tiene el sufijo tel? aquello cuyo radical termina en vocal y si radical termina en consonante entonces otra cosa pero aquí o en consonante incluso apóstrofe incluso apóstrofe otli ixtli batli otli toshli etcétera excepto si esa consonante es l ¿por qué razón se hace la excepción? es una regla eufónica ustedes la conocen ya porque entre dos l's no puede haber dos exacto una de las principales reglas eufónicas de cumplimiento irrestricto es que esta combinación no se permite en náhuatl así que realmente las palabras que terminan en li en teoría se conforman de el radical más el sufijo tli cuya t se elide la elisión o desaparición de la t para evitar la capofonía en náhuatl ltl que eso no se puede pronunciar en náhuatl así que se queda en doble l o l larga que es cada vez que vean una l larga es decir una doble l en náhuatl es producto de este fenómeno es decir no hay una sola sílaba que tenga dentro de sí una doble l todas las doble l son productos de dos sílabas y esto es por lo general por la unión ya sea de una partícula de una raíz o de dos raíces que obligan a suprimir una t ¿bien? es un fenómeno eufónico me voy a intentar si ustedes tienen náhuatl hace un poco rato a ver el apóstol después de la o en óptima es como una dirección de sonido más bien saltillo mira saltillo siempre se considera como una consonante si el saltillo de hecho deriva de una k inicial muy anterior al náhuatl pero muy anterior digamos que dos lenguas antes del náhuatl eran k ese saltillo no era j ni nada eso era k la historia del saltillo es esta empieza como una exclusiva de lotal bien fuerte entre k y g después pierde sonido y después tiende a hacerse aspirado en este momento las lenguas del grupo no solo del náhuatl todas las lenguas del grupo están derivando su saltillo al aspirador ¿ves? es una deriva es una regla por eso al estudiar el náhuatl clásico que es una lengua hace 500 años que se fijó hace de hecho 600, 700 años uno debe tener en cuenta el sonido en esa época pero gracias a Dios los sonidos tienen una deriva muy clara se puede ir hacia atrás y con un 90% de identidad sabe más o menos como él aparte de eso los cronistas dan muy claro que el saltillo se pronuncia en el náhuatl clásico como una suspensión de sonido así oh clín esa suspensión todavía era muy reticente de un Felipe Alvarado allí en Morelos embarcármela porque ya toda la zona empezaba a aspirar y entonces este señor que era el patriarca que tenía la tradición y demás todavía hablaba como los viejos y era muy reticente en ese asunto y ya le salía con una gracia tremenda ¿no? a mí todavía estoy apenas tratando de agarrar la soltura para pronunciarla quiero decir además que el saltillo tiene una función dentro de la lengua no es asunto eliminarlo ya como hizo Remy Simión en su diccionario para nada tiene una función tiene un derivado si tú lo eliminas la palabra evoluciona de otra manera pues bien este ejemplo del origen del saltillo es son los términos teutli teutli y teutli bueno teutli y teutli teutli se lo voy a poner así fíjense como hace la misma función que la carta teutli teutli ¿qué quiere decir qué? señor señor pues bien entonces tenemos que sustantivos con tl su raíz termina en vocal sustantivos con tri su raíz termina en consonante sustantivos con li su raíz termina en l pero para aquellos casos de raíces que terminan en u ¿cuál es el regno? les voy a poner a ver quién me dice casos de de términos cuya raíz termina quiero decirles que hay una regla en agua y